Tranquilo que estoy aquí Se mezcla mi ansiedad con el deseo Que dibuja los encantos de tu cuerpo Se mezcla mi ansiedad con el deseo Se me pone el corazón como un tambor Si me brindas tu boquita una sonrisa Se me pone el corazón como un tambor Si me brindas tu boquita una sonrisa Y me pongo a imaginar con emoción Que habrá después de esa ropa pegadita Y me pongo a imaginar con emoción Que habrá después de esa ropa pegadita Y me pongo a imaginar Que habrá después de tu ropa Eres un duermo y coqueta Y tu ropa me provoca Eres un duermo y coqueta Y tu ropa me provoca Pégatelo un poquito más Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Para saber mejor Pégatelo un poquito 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 A que no te la pegas A que no te la pegas A que no te la pegas Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Ay, mi amor Carlos Javi, sí, sí Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Que no te lo imaginan Que el rato es tu rata Tú eres mi rinqueta Tu rata me provoca Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Qué lindo tu caminar Qué lindo tu cuerpecito Con esa ropa pegada, nena Ay, bendito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito A que no te la pegas A que no te la pegas ¡Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito Pégatelo un poquito